Y todavía estoy molesto con el Tigre Gareca por sus ánimos de pontificador, de sumo pontífice, de papa del deporte peruano. Porque al igual que le marcarían en su momento, que pretendía ser algo así como el ministro de deporte y hasta de cultura, de Ollantumala de Nadine, y lo puede decir claramente Sio Millerner, porque comenzó a opinar sobre la alimentación estructural, sobre el tema de la educación, que las obras de educación física, que la implementación de un plan transversal escolar. Todas las huachas feridas de Marcarián nos llevaban al despeñadero. Pero acuérdense ustedes que el señor Gareca no clasificó por mérito propio al Mundial. Gareca llega al Mundial porque le dan tres puntos que son reclamados por Chile. Entonces ahora Gareca, que ya pasó el Mundial, está claro que no es un entrenador de nivel mundial, por eso fichó por el Perú. Porque no lo querían en Argentina, en lo que hicieron en Europa, ni en Inglaterra, eso fue puro floro. Y reculó acá y bacán que se gane un muy buen contrato y que gane plata, a mí no va tan antes. Pero que comience ahora con el tema de que hay que invertir en la infraestructura, en los estadios, en los estadios municipales, y que el Estado, perdón, o que la empresa privada ponga plata, eso es una tontería. Y les puedo probar que eso es mentira lo que dice el señor Gareca, porque como pocos estados somos los dueños de la infraestructura del Perú deportiva, y las empresas privadas han puesto millones de millones de dólares en el deporte peruano. El problema es cuando más plata ha puesto el Estado y más plata han puesto los privados, más plata se han metido en los bolsillos de los dirigentes, y se los cuento con detalle luego de la pausa. ¿Por qué no me vengan? ¿Cuál es el estadio privado del Perú? El Lolo Fernández es dado en uso y usufructo para fines deportivos, no es de la U, en buen romance, es del Estado. El estadio de Gremco es o de la familia Levy o del Estado por la plata que le deben, no es de la U, no es de los socios de la U. El de Alianza, el terreno fue dado en uso y usufructo para fines deportivos, para Alianza Lima, le hace por el Estado y le deben plata al Estado, a la SUNAT. Tampoco el estadio de Alianza Lima es de los socios aliancistas. Ni el Mariano Melgar, ni el de la UNSA, ni el Garcilaso, ni el Elías Aguirre, ni el Campeonísimo, ni el Miguel Garado del Callao, ni el Telmo Carvajo, ningún estadio del Perú a la hora de la hora es de un esfuerzo privado. Entonces todos los estadios del Perú los banca, o el papá gobierno, como el estadio nacional que hizo Alan García al mejor estilo de la Alliance Arena, que no se llena ni una sola vez al año, el estadio nacional es del Estado. El estadio de San Marcos es del Estado. El estadio del Sporting Cristal, el de San Martín de Porres, es del municipio de San Martín, no es de la Bacos y Johnston. Y además, les voy diciendo, la plata que ha puesto en los últimos años, telefónica con cable mágico, con fundación telefónica, la Coca-Cola, la Videna, por si acaso la construye la Coca-Cola, en una decisión que traspasa todas las fronteras de Sudamérica, porque la Coca-Cola banca, en la época de Nicolás Altilio, Delfino Puccinelli, la Videna, con plata de la Coca-Cola Company y el lote es del Estado. Y no me van a venir a decir a mí que la Bacos, que la Coca-Cola, que la telefónica no han puesto plata al Estado. Quienes han hecho ricos han sido los dirigentes. El Cienciano del Cusco, acaso con Juvenal Silva no van a la Recopa y la Sudamericana no tiene ni sede. El Bois no tiene ni sede y les dieron en la época de Monteverde un local. Así que eso de estar pidiendo plata al Estado para el fútbol o a la empresa privada para el fútbol, es una tontería y una conchudez gareca. Así que tú dedícate a hacer lo que tienes que hacer, que es entrenar a la selección mayor, no eres el jefe de la unidad técnica, no eres el salvador del fútbol peruano y deja de florearnos porque te estás pareciendo a esta faria. ¿Está claro? Comenta y comparte.